Hoy desperté sonriendo y miré por la ventana Viré de varias en varias caras, miré y miré Pregunté por la fe, me preguntaron en qué Respondieron ustedes y respondieron se fue Hoy desperté sonriendo y me pregunté ¿Qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran? Hasta que en una acera vi la cara de una anciana Que con mi abuela confundiera si la limpiaron Mil preguntas me invadieron sin respuestas Ya me sigue afuera Si hay un justo adiós, ¿por qué esto ha de pasear? ¿O entonces cuando quise escribir propuestas? Simplemente yo Quise escribir mi soñar, o como lo quiera llamar, mi pensar Y es que soñar es tan fácil, es gratis La imaginación vuela, pensar que un avión de guerra cuesta más que construir la escuela Donde pudieron formar niños de Venezuela Que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas Millones para campañas gastan a diario Con un cuarto de su haría en el hospital en mi barrio Donde se pudo haber salvado mi hermano Muerto por un gusano como he narrado en mi anterior comentario Porque en vez de mar, dividimos nuestra tierra Con fronteras que no se señalen ya Nos unimos bajo una misma bandera Y así se ve ya Elegiríamos igual, el mismo Dios que adorar, el mismo idioma que hay Es que soñar es tan fácil, es gratis Solo basta un momento pensar en cuánto alimento Podrías comprar para un hambriento Vendiendo una joya de las que se ha puesto el papel lecto en eventos Todos santos por supuesto Las anticonceptivas están prohibidas Por una iglesia que no aprecia el número de muertes forrecidas Cuya cura no ha podido ser conseguida Aunque la prioridad es encontrar en el espacio vida Mi respuesta es el medio a mis preguntas Lo más simple fue Podemos pero no queremos cambiar Que antes de regalar a otros la culpa Hay que empezar primero Con aprenderte a evaluar, aceptar lo que está mal y cambiar ¡Suscríbete al canal! Hoy casi me acuesto molesto Y le pregunté a la almohada Si no serviría de nada Todo lo que soñé y soñé Pero me di cuenta que no hemos cambiado Porque no tenemos en nosotros mismos fe Hoy me acosté sonriendo Y le pregunté que hace falta para Que todos allá afuera sonrieran por la mañana Pero me di cuenta que en realidad no falta nada Más que recuperar la fe y las ganas Pregunto ¿A dónde rayó salido nuestro sueño? Escucha pueblo Si soñara más lograremos cambiar Sé que el éxito se alcanza con empeños Pero a veces también Hace falta soñar Hace falta soñar Hace falta soñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!